Buenas noches querida familia de Morena Visión, esta es la oración de la noche de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, la noche de este lunes ha llegado, empieza una nueva semana y desde ahora quiero darte gracias porque sé que tú serás guiándome por el buen camino y orientándome en cada una de mis decisiones. Mi vida es dichosa y perfecta gracias a ti, Señor. Padre Celestial, en esta noche quiero entregarte de manera confiada mi vida y la vida de mis seres queridos. Por favor, mira nuestros sueños, nuestros temores y nuestras necesidades. Protege nuestra casa de todo mal, del enemigo que acecha. Te suplico que nos acompañes en todas nuestras obligaciones cotidianas, en el hogar, en el trabajo, en los estudios y en toda actividad que nos propongamos realizar. Te pido también por las personas que terminan este día con tristezas, necesidades o preocupación, especialmente por mis familiares y amigos. Permite que en el día de mañana florezca la esperanza y que todo aquel que necesite de ti pueda ver tu maravillosa obra reflejada en su vida. Dios mío, me voy a dormir tranquilo, sabiendo que cuidas mi familia mientras descanso y que velas de ella en todo momento. Nada para mí es más importante que tu amor para mí y los míos. Señor y Dios mío, en quien creo, a quien espero, a quien amo más que a todas las cosas. Te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado en este día. Dame luz y gracia para conocer mis pecados y arrepentirme de ellos. Te adoro, Dios mío, postrado con profunda humildad ante tu presencia soberana. Creo en ti porque eres verdad infalible. Espero en ti porque eres bondad infinita, fiel a tus promesas. Te amo con todo mi corazón porque eres sumamente amable y amo a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy buenas noches hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Para que oremos juntos. Hoy lunes le pido al Señor que los bendiga. Para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.